El momento de presentar al primer finalista de esta noche. Este músico es escritor, es diseñador gráfico, es cantante, compositor argentino y escritor. Nació en Temperley, Buenos Aires. Y la canción que va a interpretar se llama Amigos, Amigues, compuesta e interpretada por Facundo Denin. Y lo acompaña María Belén Coronel. Primer finalista de la noche. Adelante, suerte. Cuando el maestro quiera, espero que lo disfruten. La voluntad de cultivar la relación. Siguiendo los consejos del sagrado libro, sabiendo que uno solo puede ser vencido, pero se suele resistir si somos dos. Cuerda de tres hilos que no se rompe, somos vos y yo. Mi brother, parcero, carnal, compañero, mi cuate, mi aldero, mi madre, mi chero. Haceré de lo mío, camarada, freno. Mi sister, colega, mi socia, mi reina, mi aliada, mi causa, mi llave, mi perla, mi cómplice, mi hermana, mi amiga, fiel. Por ese afecto puro y desinteresado, las horas a mi lado, las he integrado. Teo en agradecimiento el monopolio, del corazón el puesto uno en el pollo. Mi padre, sos un ángel que Dios me prestó. Mi familia en tiempo de angustia y dificultad. Como antídoto que trae la cura a mi soledad. Mi brother, parcero, carnal, compañero, mi cuate, mi aldero, mi madre, mi chero. Haceré de lo mío, camarada, freno. Mi sister, colega, mi socia, mi reina, mi aliada, mi causa, mi llave, mi perla. Mi cómplice, mi hermana, mi amiga, fiel. Cuando caigo estás pa' levantarme y cuando hace frío pa' abrigarme. Muchas gracias.